Muy buenas chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, aquí os traigo un pequeño tutorial de este juego. En principio no tiene muchas cosas, pero bueno, ya iré mirando por si acaso tiene algo más. El juego se llama Switch 776. Es un juego que está hecho con Unity, así que podéis activar lo que viene siendo la opción mono. Y bueno, en principio lo que vamos a buscar viene siendo la carga B en la visión nocturna. Aquí sube y baja, según la vamos usando, la soltamos. Bueno, pues el juego pone 100, como podéis ver. Así que buscamos en 100 y efectivamente está en la carga. Está ahí como estamos buscando. ¿Cómo la buscamos? Bueno, pues nosotros ponemos 100, ¿no? Buscamos 100 en flotante, en este caso vamos a servir 100, si no pues habría que buscar un valor desconocido. Y empezamos a usar el botón pretro. Pulsamos un hotkey, decreaset, 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 decreaset. Vale, ahí está. Y esa es la que se nos ha quedado, que es la misma que tenemos aquí. Así, colocamos 50 y se baja a 50. Colocamos 100 y se baja a 100. Es la misma. Vale, en este caso lo tenemos fácil. Activamos el mono y vamos a darle botón derecho quien accede a esta dirección. Perfecto. Vale, aquí las tenemos. Aquí también sale, pero mejor vamos a usar esta que aparece en base, más offset. Le damos a More Information para ver una cosita. Vemos que está todo esto aquí. Le damos a lo que son los registros de puntos flotantes. De puntos flotantes. Y vemos que está moviendo a XM0 el contenido de RSI más 64 que viene siendo el valor de 100. O sea que este 100 que aparece aquí es el que se mueve aquí. Vale, y es el que se mueve a 0. Lo veis, a 0 estamos moviendo 100. Pero si podemos, si veis, si observáis, en XMM1 también aparece 100. Lo que quiere decir que es muy posible que el valor máximo que la linterna esté en XMM1. Por lo tanto, que podríamos hacer para comprobarlo. Pues so this is a server. Vamos aquí. Tools. Bueno, lo primero si queréis hacer, como estamos utilizando Mono. Lo que podéis hacer es buscar así, si queréis, que vídeo que nos está haciendo aquí. Cogéis esta y le dais a abrir en diseccionador de estructura. Como veis, Mono ya directamente autodetecta que es el Flashlight, o sea la linterna. Creamos una estructura, vale, y así es como os amarece. Lo que podéis ver aquí, pues mirad, cámara bloqueada no, cámara activa sí. Carga 100. Carga visible está en 0. ON es cuando activas y desactivas. O sea, si pulsas, se pone 1. Y si sueltas, se pone 0. Es lo de la ON encendida. ¿Se puede usar? Sí. Puede recargarse, en teoría está en 0, pero se recarga sola. Esto es un poquito de información que muestra lo que viene siendo el Mono. Bueno, ahora lo que vamos teniendo en cuenta que aquí, en XMM0, movemos el contenido de R6 más 64, pero en XMM1 vemos otro 10. Lo que posiblemente sea el valor máximo. Vale, pues cogemos así, autoassemble. AVE INYECTION. En inyecto voy a poner FLASHLIGHT, que es el nombre de la variable. También lo tenemos aquí, FLASHLIGHT.DATE más 234. Vamos a esperar si encuentra algún patrón. O directamente se ha bloqueado. Vale. Vale, perfecto. Esto también lo voy a poner aquí. Baste. Baste. Y... Pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. A ver. Movemos. A XMM0, XMM1. Y... Y... Ahora... Movemos otra vez... A R6 más 64, XMM0. Ya que... En... XMM1... También... Muestra 100. Así que movemos el 100 de aquí. Lo movemos aquí. Y al contenedor de aquí. Le movemos el valor de aquí, que es 100. File. Asignar a la tabla. Cerramos. Le llamamos... Perdón. No está aquí. Flash. Eh... Batería. De la interna. Test. Tendremos el color. Simple lo hago. Ejecutamos. Y si... En XMM1... Realmente... Se almacena el máximo. Que me parece que no. Porque... Está variando. No, no. Oigo, oigo, oigo. Se está moviendo muchísimas cosas. Así que... Eh... Mejor... Lo haremos de otra manera. Porque aquí... Es... XM5... XM0... Presultate... X2i... Al que se está moviendo... Nada. Aquí... Tampoco... 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 Bueno... No pasa nada. No ha funcionado. Ese... Ese... 100... Simplemente... Pues... No era válido. Y ya está. No sirve. No pasa nada. ¿Qué hacemos? Pues hacemos así. Tan simple. Mover... Mover de WPTR... Como el valor siempre va a ser el mismo. Que nunca va a cambiar. Porque es un valor... Muy simple en este juego. Y... Colocamos en 100. Float 100. No pasa nada. Ejecutamos... Y esto ahora... Volverá a suceder. Ahí está. Y ahora vamos así. Y directamente... La linterra... Ya no se ha acabado. No sería... No sería difícil, la verdad. Es un poco sencillo. He encontrado por ahí... Le digo... Voy a... A ver qué puedo hacer. Nunca acaba más. Esto está demasiado... Demasiado oscuro. Ahora si que no podemos esperar. ¿Puedo cerrar la campanita? He cogido una key. He cogido una key. He cogido una key. He cogido una llave... Oficina. Para ver qué es lo que hay. Pero el problema es que ahora tenemos que volver atrás Y ese siempre es el acojón de este juego El volver atrás Este tipo de juego siempre suena bien Así que vamos a ampliar la cámara para abajo Que no me merece llevar a venir con un susto y desayuno Están arruinados del juego Vale, que nada mía Lo ponen aquí Ring, bell, otra bell Osea, toca Lo que viene siendo La... El timbre de llamar, otra bell Si hay una nota Voy a ir mirando el reloj En cuanto a caso de Iván En cuanto a los ojos Estos juegos son así Encima ahora tenemos que volver otra vez Acá va a pasar por lo oscuro Acá va a pasar por lo oscuro De tocar la campanita de los ojos La campanita ha sido tocada... La quinta vez Ya estoy de tocar la campanita hasta los huevos Ya estoy de tocar la campanita hasta los huevos Vamos mirando abajo ¿Lo escucháis? Lo escucháis Ring! Ring! Rhin Otra vez el reyón que pesados tío. Me lo voy a llevar en el bolsillo al final. La campanilla. Venga. He visto que el tío tiene algo que tirar por aquí. No. Al principio no tiene nada más. El susto es inminente, chavales. Esto es como moral la verdad. Lo que pasa es que te tocan un poco la moral. Lo pone. 1, 2, 3. Preparado para... Gret me. No se que es eso. No se que es lo que pasa. ¿Qué pasa? No se que es lo que pasa. la puerta no está cerrada pero algo está forzándola no me gustan estos juegos porque me tocan la moral no 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 y ¡Suscríbete! 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 Creo que lo que voy a dejar aquí por el principio era buscarlo, era limpiarla y me estoy liando. Vamos a poner algo. A ver si hay algo más pero no lo encuentro. Ahí, ahí, ahí. Ya no me lo jugué a hacer gameplays o algo aquí. Ya no está mucho esto. Bueno, por lo dicho, hemos buscado lo de la interna. Ya por lo menos... No se os acaba. Ya no me lo jugué. Y podéis jugar algo más. Así que sí, lo dejo aquí. Y nos vemos en el próximo video. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias! Gracias.